Esta es sin duda una de las mejores noticias para los fans de Todo por mi Familia o Hermanos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de NotiNovelas. El día de hoy les tengo una noticia que sin duda nos alegra a todos, ya que se trata de la confirmación de una relación amorosa que saltó de la ficción a la vida real. Así es, dos actores que forman parte de la novela Hermanos, se animaron por fin a confirmar su relación amorosa. Se trata de la pareja de Jigit Koyak y Liz Geyomer, o como nosotros los conocemos, Omer y Susan. Una de las parejas que muestra gran química en cada capítulo de la novela, y muchos de nosotros queríamos que sean pareja en la vida real. Esta noticia era algo que se rumoreaba en los medios, pero nada fue confirmado por ambos. Incluso meses atrás los actores fueron consultados sobre una posible relación amorosa, a lo que ellos llegaron a decir que se tenían mucho aprecio y que mantenían una muy bonita amistad. Negando así cualquier romance y diciendo que la bonita amistad que mantenían, ayuda a que ambos muestren afinidad a la hora de actuar. Pero el pasado 12 de octubre fue el cumpleaños del actor Jigit Koyak, quien da vida a Omer. Esta fecha claramente no pasó desapercibida por todos sus seguidores y compañeros de trabajo, quienes se hicieron presentes con sus respectivos saludos, mostrando todo el afecto que le tienen. Pero el saludo que no pasó desapercibido fue el de Lisge, quien a través de su cuenta de Instagram le dedicó un bonito mensaje que decía lo siguiente, Feliz cumpleaños, soy muy afortunada de tenerte a mi lado, que tengamos días aún mejores en los que siempre sonreamos así, que sigan los éxitos, eres muy valioso para mí. Sin duda, este mensaje deja algo muy en claro, que ambos ya no solo son amigos, y su amistad pasó a un siguiente nivel, por lo que el mensaje fue finalizado con un corazón. Como dicen por ahí, a buen entendedor, pocas palabras, y con esto Lisge de alguna manera gritó a los cuatro vientos su relación con Jigit, y ahora solo falta que el mismo Jigit haga lo mismo, y esperemos que sea muy pronto. Cuéntame, ¿crees que es muy pronto para asegurar que ambos son pareja? ¿O por el contrario, crees que este mensaje de Lisge ya lo dice todo? Deja tu respuesta en los comentarios. Antes de irme, te invito a ver este otro video, donde te cuento todo sobre la vida y carrera del gran Jigit Koyak. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video de tu canal, Noti Novelas.